Capítulo 71 Los bebés Aiyahins Pasó un día desde el nacimiento de los hijos mellizos de Vegeta, la nueva familia se escapó del hospital ya que no tenían interés que soportar a los doctores que querían seguir observando a los bebés ya que les parecían fuera de lo normal en este momento la mujer estaba en la mesa con sus dos hijos jejejeje sonrió Napa Elsa y Yajin dejó comida frente a la mujer gracias dijo sonriendo en ese momento Vegeta entra a la casa este parecía que había estado entrenando con que siguen aquí dijo serio tú también deberías estar aquí pensando en un nombre para tus hijos dijo sería u dijo serio todo el día estás entrenando dijo sería tenía que recuperar el tiempo perdido dijo serio nadie te pidió que estuvieras atento a mí dijo sería u no entiendo tu obsesión por seguir entrenando podrías dejarlo por estos días quiero que estés con tus hijos dijo sería el príncipe sin darle mucha importancia subió para darse un baño supongo que es normal en él dijo preocupado por ti dijo Napa un nunca había visto a Vegeta de esta manera pensó Napa unos momentos después Vegeta regreso este solo se quedó a un lado con sus ojos cerrados ninguno de los tres sabía cómo nombrar a los pequeños llevaban mucho tiempo pensando en eso no se me ocurre ningún nombre para ellos me sorprendió mucho cuando el doctor dijo que eran dos dijo en voz baja ahora hay que pensar en dos nombres fue una gran sorpresa que fueran dos creo que eso nunca había pasado en el planeta Vegeta dijo Napa el príncipe acercándose se sentó frente a la mujer me pregunto si tendrá que ver conmigo dijo tranquila es posible dijo Napa u dijo Vegeta yo pensaba que si era niño que le pongan Vegeta quinto pero no creo que sea bueno dijo serio eh quinto dijo viendo a Vegeta u dijo desviando la vista es una tradición de la familia real que el primer hijo heredara el nombre para preservarlo en honor al gran guerrero que fue dijo Napa sonriendo jejeje no me gustaría que mi hijo tuviera un nombre tan feo dijo burlona u dijo serio realmente no pensaron en ningún nombre pregunto Napa me concentre tanto en otras cosas y me olvide de los nombres dijo 18 sería la mujer se quedó viendo al Saiyajin u dijo desviando la vista simplemente llamémoslo mocoso y niña dijo serio no eres divertido dijo sería que tal si le ponen nombres Saiyajins después de todo lo son dijo tranquilo Napa Vegeta vio a 18 si los nombres no son raros no tengo ningún problema dijo tranquila bien dijo Napa sonriendo de lado los tres comenzaron a pensar en ese momento la niña comenzó a moverse tranquila tranquila dijo calmadamente 18 la mujer comenzó a mecer a la niña u dijo viendo a su hija oye Vegeta ayúdame dijo sería 18 le entrego a la niña a Vegeta este fue prácticamente obligado a recibirla ¿eh? dijo sorprendido Vegeta de manera torpe sujeto a su hija es muy inquieta supongo que podrás controlarla dijo sería u dijo tranquilo Vegeta sujeto firmemente a la niña y simplemente dejó su mano para que ésta la tomara a Vegeta casi sonríe inconscientemente pero mantuvo su seriedad pasaron unos momentos después dijo Napa ¿eh? dijeron ambos ¿se te ocurrió algo? pregunto 18 bueno dijo Napa pensé en un orión y celerís dijo tranquilo ¿eh? dijeron confusos son nombres Saiyajins pregunto curiosa si dijo acercándose Napa se acercó a los bebés ella sería celerís dijo tocando la frente de la niña ella parece inquieta siempre está moviéndose y atenta este nombre significa gran velocidad dijo sonriendo Napa se acercó al niño honorión es un nombre guerrero significa el que hace llorar dijo sonriendo de lado 18 miro a Vegeta que sólo se mostró serio me gusta no son nombres tan raros dijo sonriendo 18 me alegro dijo sonriendo la mujer toco la cabeza de sus hijos ya tienen nombre pequeños celerís honorión agradezcanle a su tío Napa dijo sonriendo jejeje sonrió u dijo serio Vegeta celerís honorión pensó Vegeta comenzó a retirarse si ya terminamos con esta tontería me iré a entrenar dijo serio bien dijo sería Vegeta salió de la casa para ir a la cámara de gravedad mientras que 18 y Napa se quedaron ocupándose de los bebés pasaron unos días desde el nacimiento de los niños Vegeta regreso de entrenar y entro a su casa u dijo serio Vegeta camino y un aroma llamó su atención dijo sorprendido la mujer androide se encontraba cocinando mientras los dos bebés se encontraban sentados en sus sillitas hola dijo tranquila que haces pregunto no ves que estoy cocinando dijo tranquila no siento la presencia de Napa pensó mirando a su lado Napa no está salió para comprar más comida dijo sería u dijo serio cruzándose de brazos ocúpate de los niños mientras yo termino con esto dijo tranquila tengo que hacerlo dijo serio son tus hijos también debes ocuparte de ellos dijo sería agua está bien dijo serio Vegeta se acercó a sus hijos que estaban bastantes tranquilos gara dijo celerís animada Honorión sólo observaba a su madre u dijo tranquilo la niña intentaba llamar la atención de su padre moviendo sus manos que quieres pregunto confuso parece que quiere que la cargues dijo mirando hacia atrás con una sonrisa u dijo serio hazlo dijo con una pequeña sonrisa no lo jare eso la hará débil dijo cruzándose de brazos la niña comenzó a golpear el borde de la silla ella quiere que la cargues dijo sería 18 u dijo desviando la vista gara hazlo dijo sería agua está bien dijo serio Vegeta tomó a su hija jejeje sonrió la niña ves no era tan difícil dijo sería la niña movía sus manos intentando tocar el rostro del hombre este la ignoraba ambas son unas tercas dijo serio con sus ojos cerrados jejejeje eso no te molesta dijo sonriendo u dijo serio la mujer siguió cocinando y unos segundos después terminó bien ya está deja a Celeris en su lugar y siéntate dijo sería u dijo serio Vegeta obedeció aquí tienes dijo sonriendo de lado el saiyajin vio su plato parece comida normal pensó alimentaré a los niños dijo tranquila 18 comenzó a alimentar a sus hijos Celeris comía de manera tranquila obedeciendo a su madre pero Honorión comía de manera más rápida tranquilo Honorión no seas desesperado dijo sería ga el niño se manchó la boca a eres bastante parecido a tu padre dijo sería limpiando de la boca u Vegeta probó la comida a dijo algo sorprendido esto sabe bien pensó viendo el plato te sorprendí dijo sonriendo si dijo serio de la manera usual te dije que aprendería a cocinar dijo sonriendo de lado u dijo con la boca llena comporta te les darás mal ejemplo a los niños dijo sería vegeta trago que importa dijo serio a mí me importa no quiero que mis hijos sean unos salvajes como tú dijo sería u dijo serio Vegeta terminó su comida y se puso de pie si ya terminaste lleva las cosas sucias al lavado dijo sería e dijo sorprendido no pienses que sólo comerás tendrás que ayudar un poco dijo sería grrr gruño molesto es eso o vienes a alimentar a Celeris que tiene hambre dijo sería viéndolo fijamente u dijo tomando sus platos sucios el Saiyajin llevó los platos y los comenzó a lavar bien ves que no era muy difícil dijo sonriendo de lado cállate dijo serio sin ver la Vegeta siguió lavando de manera brusca jejeje sonrió divertida parece que papi está molesto dijo mirando a sus hijos jejejeje sonrió Celeris divertida jeje sonrió Honorión mocosos pensó la mujer se siguió ocupando de sus hijos que le consumían casi todo su tiempo luego 18 fue a ver los platos que había lavado Vegeta muchos de ellos estaban rotos u dijo sería viéndolo de reojo Vegeta se encontraba sentado con sus ojos cerrados y sus brazos cruzados supongo que hizo lo que pudo por esta vez lo perdonaré pensó la mujer guardó los platos sanos y tiró sus hijos para cuidarlos ya que estos eran problemáticos estos ya estaban peleándose en la noche ya todos habían terminado de cenar y seguían sentados en la mesa ah hoy sí que fue un día duro dijo Nappa estirándose duro si no entrenaste casi nada dijo serio Vegeta los niños son más difíciles de cuidar de lo que pensé dijo sonriendo Nappa tonterías dijo serio cruzado de brazos 18 notó que Honorión se había quedado dormido si crees que es tan fácil cuida un momento Celeris mientras acuesto a Honorión dijo sería eh dijo sorprendido la mujer cargo a su hijo vamos cariño te llevaré a dormir dijo sonriendo la mujer comenzó a caminar hacia el cual era su antiguo cuarto y ahora era el de los bebés Nappa puedes traer sus cosas dijo tranquila bien dijo sonriendo el gran Saiyajin comenzó a poner algunas cosas en un bolso y luego siguió a la mujer que dijo sorprendido me dejaran solos con ella dijo en voz baja solo tienes que vigilarla nada más dijo sería u dijo cruzándose de brazos Vegeta se quedó solo con su hija gaya dijo animada la niña comenzó a golpear la mesa oye quédate quieta dijo serio la niña no obedeció a su padre y siguió golpeando la mesa que te detengas dijo serio gaya golpeó la mesa oye Vegeta se acercó y la niña movió sus manos para pedirle que la cargara u dijo serio desviando la vista deja de molestar gaya el príncipe suspiro a dijo cargando su hija apenas fue cargada la niña intentó tocar el cabello de su padre no lo hagas dijo serio la niña siguió moviendo sus manos esta niña se mueve mucho pensó quédate quieta entiende dijo serio cuando Vegeta intentó bajarla Celevis comenzó a llorar dijo sorprendido sorprendido por el llanto Vegeta volvió a acercar a su hija a su pecho esto lo aprovechó la niña para sujetar el cabello negro del hombre suelta dijo serio Celeris tiro del cabello de su padre mientras reía maldición dijo algo adolorido jajajaja Vegeta con su mano libre sujeto las manitas de la niña ahora no podrás moverte dijo sería la niña puso mala cara u dijo serio en ese momento 18 llego veo que sigues bien dijo sonriendo u dijo serio jejeje dijo animada y cariño como te fue con el gruñón de tu padre dijo sonriendo la niña comenzó a moverse animada queriendo saltar hacia su madre oye ahora que pregunto serio 18 se acercó a Vegeta ya te tienes que ir a dormir ven dijo tranquila la mujer tomó a su hija si también la vas a llevar a acostar porque me la dejaste dijo serio quería que pasaras algo de tiempo con ella dijo sonriendo u dijo serio cruzándose de brazos 18 se llevó a su hija a su cuarto mientras que Vegeta se quedó solo un eso me dolió dijo en voz baja tocando su cabello unos momentos después la mujer regreso bueno ya es momento que nosotros también vayamos a dormir dijo con una pequeña sonrisa u dijo serio desviando la vista no pongas esa cara dijo divertida 18 beso la boca del hombre vamos ven dijo sonriendo u dijo serio la pareja camino hacia su cuarto la noche fue tranquila por fortuna los bebés eran bastantes tranquilos durante la noche el problema era el día donde ambos necesitaban mucha atención al día siguiente Vegeta quiso entrenar pero 18 lo obligó a pasar tiempo con la familia los días siguieron pasando y Vegeta reanudó su entrenamiento Nappa ayudaba bastante a 18 con ambos bebés en la noche Vegeta pasó al lado de sus hijos estos se encontraban jugando un son fuertes pensó 18 regreso con un vaso de agua a dijo sentándose pensé que los bebés gastarían más pañales por todo lo que comen dijo divertida u a estás aquí dijo tranquila te ves horrible dijo serio un dijo sería los niños son complicados Vegeta no contestó en ese momento los bebés bostezaron bien creo que ya es hora que ustedes descansen dijo sonriendo unos minutos después Vegeta estaba en su cuarto acostado la mujer rubia se acercó a creo que si no tuviera energía infinita estaría agotada esos dos son terribles dijo sonriendo son Saiyajins si me ayudaras un poco dijo sería eso no es cosa mía dijo serio 18 golpeó al hombre oye dijo rápidamente me iré a dormir antes que me den más ganas de golpearte dijo sería unos dos se durmieron pasó casi un año desde que los bebés nacieron las cosas no fueron sencillas Celebi seguía siendo muy activa y Honorión comía bastante y despertaba a sus padres en medio de la noche para comer ninguno de los guerreros Z se enteró que el príncipe había formado una familia los bebés muchas veces rompían cosas al no controlar su fuerza la mujer androide preparaba las cosas para celebrar el cumpleaños de sus hijos Vegeta como siempre no ayudó mucho Nappa estaba feliz de ver crecer a los niños él le tomó mucho cariño a ambos en ese corto tiempo se pudo notar un aumento en su poder en ese momento Nappa estaba colgando unas guirnaldas de colores gracias por ayudarme dijo 18 tranquila no es nada dijo tranquilo la mujer se encontraba preparando un pastel de tres pisos todo estará listo para el día dijo Nappa eso espero dijo tranquila los bebés comenzaron a hacer ruido yo voy por ellos dijo Nappa gracias dijo sonriendo Nappa camino hacia los cuartos de los niños espero que baja 18 en ese momento Vegeta entró a la casa pero ignoró todo y fue a bañarse unos momentos después fue a la sala con que siguen con esa tontería dijo serio cruzado de brazos si y no gracias a ti dijo sería u dijo desviando la vista en ese momento llegó Nappa cargando a los dos niños estos estaban tranquilos querían venir dijo tranquilo está bien seguro extrañaban vernos dijo tranquila Nappa dejó a los niños en sus sillas u dijo Vegeta 18 dejó un momento el pastel y fue a ver a sus hijos como están dijo sonriendo los dos bebés se veían animados Vegeta se acercó al gran pastel con que estás haciendo esa cosa dijo serio Vegeta Elsa y ya Jim planeaba tomar un trozo del pastel ni te atrevas a tocarlo o te romperé el brazo es para el cumpleaños de los niños dijo sería viendo al hombre u dijo cruzándose de brazos al menos saldrá algo bueno de esta tontería pensó la mujer siguió preparando las cosas para el cumpleaños que se llevaría a cabo al siguiente día al día siguiente toda la familia estaba reunida frente al gran pastel los niños miraban sorprendidos las decoraciones a dijeron ambos todo esto lo hicimos por ustedes dijo 18 sonriendo u dijo Vegeta serio los niños comenzaron a aplaudir no sé por qué les hablas estos mocosos no entienden nada dijo serio no los llames de esa manera dijo sería Vegeta desvió la vista ellos son muy listos dijo sonriendo mami papi dijeron ambos animados soplen las velas dijo sonriendo en el pastel había dos velas una para queda niño estos soplaron y la llama se apagó bien hecho dijo animada dando un suave aplauso celerís comenzó a aplaudir de manera animada mientras que honorión movía sus manos hacia el pastel intentando tomarlo gaa ambos están animados dijo sonriendo napa Vegeta también miraba fijamente el pastel si dijo tranquila las luces fueron encendidas y 18 comenzó a cortar el pastel u dijo Vegeta serio tranquilo tranquilo pronto comerás dijo sonriendo de los niños comían con sus manos oigan dijo sería los niños miraron a su madre honorión tenía la boca llena vegeta comió un poco usando una cuchara u dijo serio esto está delicioso pensó te has vuelto una gran cocinera dijo napa sonriendo gracias me costó mucho aprender dijo con una pequeña sonrisa luego de comer 18 les dio sus regalos a sus hijos y los vio jugar cuánto tiempo nos quedaremos aquí sin hacer nada pregunto Vegeta serio gara todo el día de hoy será para los niños dijo sería u dijo serio desviando la vista la niña gateando se acercó a su padre papi dijo animada tocando su pierna dijo sorprendido jejeje sonrió animada la niña le mostró su peluche nuevo a su padre dijo confuso jejeje sonrió 18 honorión se movió bruscamente y casi rompió su juguete tranquilo dijo napa serio el niño siguió jugando esto es pensó Vegeta el día familiar continuó los niños se divirtieron bastante Vegeta no soportó no entrenar por lo que se escapó para hacerlo el tiempo siguió pasando la vida familiar iba bien Vegeta veía como sus hijos crecían y comenzó a acostumbrarse a la vida de paz 18 estaba feliz con sus hijos y su vida en familia un nuevo día comenzó en la tierra Vegeta se despertó a dijo abriendo sus ojos Vegeta miró a su lado y vio que 18 no se encontraba a su lado qué hora es dijo en voz baja el príncipe vio la luz del sol se habrá levantado para ver a los mocosos dijo en voz baja el Saiyajin se puso de pie y se preparó para comenzar su día u dijo acomodándose sus guantes Vegeta salió del cuarto y cuando llegó al comedor se encontró con su familia reunida buenos días dijo 18 tranquila u dijo moviendo la cabeza papi dijo la niña animada ven siéntate dijo sería Vegeta se sentó en la mesa sus hijos se le quedaron viendo dónde están napa pregunto serio ya está entrenando respondió la mujer dejó unos platos frente al Saiyajin un dijo serio come que tengo cosas que hacer dijo sería si dijo en voz baja Vegeta comenzó a comer 18 se acercó a sus hijos para atenderlos vamos cariños coman dijo sonriendo si dijo animada celeris tomando a sus dos hijos la mujer comenzó a alimentarlos unos momentos después Vegeta terminó su comida ya me voy dijo serio como sea dijo sería Vegeta se puso de pie y camino hacia la salida Honorion se quedó viendo a su padre a dijo serio qué pasa pregunto 18 la mujer vio como su hijo miraba a su padre 18 se quedó con sus hijos cuidándolos mientras vegeta llegó hasta la cámara de gravedad unas horas después vegeta y napa estaban luchando bajo la gravedad aumentada al máximo a dijo napa lanzando un golpe vegeta detuvo el golpe fácilmente u dijo serio a dijo sorprendido de una patada vegeta envió hacia atrás a napa quien se detuvo apretando sus pies grr dijo adolorido napa perdió la transformación a dijo cansado veo que mejoraste un poco dijo serio vegeta jejeje dijo cansado napa se sentó en el suelo cansado a que cansado estoy dijo sonriendo u dijo serio vegeta apagando la gravedad aún no eres un adversario digno dijo serio descuidaste tu entrenamiento lo siento pasaron muchas cosas dijo tranquilo u dijo serio vegeta planeaba retirarse espera vegeta dijo rápidamente que quieres dijo serio no has pensado que ya es momento que avances al siguiente nivel dijo tranquilo ya alcance el siguiente nivel no creo que haya algo superior al ssj 2 dijo serio no estoy hablando de poder sino de tu relación con 18 dijo sonriendo de lado e dijo sorprendido no has pensado en unirte con tu mujer dijo serio de qué hablas dijo algo nervioso podemos hacer una boda saiyajin estoy seguro que ella estará feliz dijo sonriendo de lado que dijo retrocediendo un paso eso es una tontería dijo nervioso vamos vegeta sé que tú también amas a esa mujer y tienes que unirte a ella para que nadie se atreva a tocarla dijo serio últimamente han estado algo distantes por el cuidado de los niños dijo tranquilo dijo sorprendido vegeta al pensar que la mujer androide se podría ir con otra persona se llenó de rabia grrr gruño molesto destrozaría al que se atreva a tocarla dijo serio jejeje sonrió de lado por eso debes unirte a ella estará muy feliz de hacerlo dijo con una pequeña sonrisa dijo confundido desde el nacimiento de los niños su relación se ha estancado no es tu culpa pero creo que ella piensa que sólo la ves como una mujer que vive con él y que cría a sus hijos dijo serio vegeta bajo la vista puede que se sienta algo insegura dijo serio será algo simple sé cómo hacer la ceremonia es algo que hará feliz a 18 dijo sonriendo de lado u está bien hagamos esa cosa dijo serio bien dijo sonriendo de lado prepararé todo y te avisaré cuando esté todo listo dijo tranquilo como quieras dijo serio cruzado de brazos vegeta salió de la cámara de gravedad napa lo siguió algo adolorido un unirme a ella pensó el príncipe fue a su cuarto para descansar napa en cambio comenzó a buscar algunas cosas unos días después la pareja se despertó para comenzar su día a dijo vegeta te despertaste dijo 18 sería hola dijo tranquilamente buenos días hoy pareces extrañamente amable dijo sonriendo de lado u dijo serio como sea dijo sería vegeta se sentó en la cama bueno es hora de comenzar el día dijo tranquila si dijo serio los dos se pusieron de pie y se cambiaron para comenzar el día la pareja llegó al comedor donde estaban apa con los dos niños buenos días dijo sonriendo de lado buenos días dijo 18 tranquila los bebés al ver a su madre movieron sus manitas hola mis pequeños dijo animada acercándose a sus hijos la mujer cargo a sus hijos ahí tienen sus desayunos y también el de los niños dijo tranquilo napa u dijo serio vegeta gracias dijo 18 los 5 comenzaron a comer para luego continuar con su día unas horas después por una razón vegeta se encontraba dentro de la casa con sus brazos cruzados 18 estaba con sus dos hijos u dijo con sus ojos cerrados es raro que esté sin entrenar pensó 18 viendo a vegeta la mujer le iba a preguntar algo a vegeta pero sus hijos llamaron su atención qué pasa pregunto sonriendo celeris comenzó a moverse bruscamente tranquila tranquila dijo en voz baja gaon orión se encontraba quieto mirando al frente ambos son tan diferentes dijo en voz baja de pronto vegeta se puso de pie y salió de la casa afuera de la casa vegeta se encontró con napa vegeta ya tengo todo dijo sonriendo u dijo serio toma esto es tuyo dijo dándole una cápsula con una pequeña sonrisa vegeta tomó el objeto pronto ellos deberían llegar dijo tranquilo será mejor que te vayas preparando dijo con una pequeña sonrisa u dijo serio vegeta volvió a entrar a la casa dijo confundida el saiyajin subió a su cuarto napa también entró a la casa esto sorprendió a la mujer que pasa dijo en voz baja nada respondió napa tranquilo el gran hombre fue a la cocina para tomar agua y luego fue a la sala para ver a los niños todo bien aquí pregunto la mujer estaba con sus hijos ella estaba jugando con su hija si dijo tranquila en las escaleras se escucharon unos pasos pesados dijo confundida vegeta bajo vistiendo una nueva armadura que era más blanca con un logo raro en su pecho además tenía una capa roja este suspiro ya que sintió la mirada de 18 u dijo serio el príncipe se acercó a su familia los bebés comenzaron a mover sus manitas hacia su padre celevis quería tocar la capa roja que pasa porque estás usando eso pregunto confusa acércate dijo serio vegeta e dijo confusa dame a los niños vegeta tiene algo importante que decirte dijo serio napa e dijo confusa napa tomó a ambos niños la confundida mujer se puso de pie que pasa pregunto mirando a vegeta me estás asustando un poco a no tengo idea cómo hacer esto dijo tocando su frente que cosa pregunto confusa vegeta mostró una cajita donde había un anillo plateado con una piedra azulada e dijo sorprendida quieres ser mi esposa pregunto serio estás hablando en serio dijo confusa si estás bromeando lo lamentarás dijo sería estoy hablando en serio dijo serio sacando el anillo entonces es verdad pregunto tomando el anillo ya te dije que sí dijo agobiado que dices aceptas o no pregunto algo avergonzado mirándola a los ojos 18 se colocó el anillo y lo miró un segundo después de lo que hiciste no podría decirte que no dijo sonriendo de lado u dijo serio sé que te gustan estas cosas dijo sonriendo de lado claro no es la gran cosa pero creo que es perfecto dijo viendo el anillo un la mujer le dio un beso en la mejilla al príncipe oye dijo avergonzado jejejejeje sonrió divertido que bien dijo animado napa supongo que esto no lo pensaste tú dijo sonriendo de lado u dijo desviando la vista igualmente me hizo feliz pero no creo que estés pensando en una boda normal dijo con una pequeña sonrisa u dijo desviando la vista tengo pensado una boda al estilo saiyajin dijo napa sonriendo bodas a yajins dijo confusa si tengo todo pensado dijo tranquilo está bien dijo tranquila napa le entrego una cápsula aquí está lo que necesitas dijo sonriendo está bien dijo mirando la cápsula pero antes tengo una sorpresa más dijo sonriendo de lado eh dijo confusa en ese momento la puerta fue tocada parece que ya llegaron dijo sonriendo mirando la puerta u dijo serio vegeta eh dijo confusa ve abrir 18 es para ti dijo napa tranquilo está bien dijo dudosa la mujer se acercó a la puerta al abrirla se sorprendió enormemente ah dijo sorprendida hola hermanita dijo sonriendo de lado hola dijo amablemente 16 que hacen aquí ustedes dos dijo sorprendida no podíamos faltar a tu boda dijo sonriendo divertido eh dijo confusa napa nos buscó para decirnos lo que pasaba dijo tranquilo 16 fue bastante existente para que viniéramos dijo serio ah dijo sorprendida nos vas a dejar pasar o nos dejarás en la puerta todo el día dijo sonriendo de lado 17 la mujer se movió un poco y ambos androides entraron pasen dijo en voz baja gracias dijo 16 los tres androides comenzaron a caminar con que esta es tu casa dijo tranquilo 17 con sus manos en sus bolsillos si dijo en voz baja es bueno verte bien dijo tranquilo 16 los dos androides masculinos se acercaron a la sala donde estaban a pa con los dos niños saiyajins con que estos son tus hijos dijo tranquilo 17 si dijo en voz baja asintiendo la mujer androide le había avisado a su hermano que iba a tener un hijo pero este no se preocupó en ir a conocerlo es una sorpresa que sean dos pensé que sólo tendrías uno dijo tranquilo los bebés miraron a los androides visita dijo sería jejejeje sonrió de lado lamento eso dijo divertido siento un gran poder salir de ellos dijo 16 serio el androide pelo naranja se acercó a los bebés supongo que tiene que ver con su padre ese gruñón es un saiyajin dijo 17 tranquilo grr gruño vegeta entonces vinieron porque napa los invito dijo tranquila acercándose a sus hijos si respondió 17 dando unos pasos son unos lindos niños dijo tranquilo cuáles son sus nombres pregunto 16 la niña es celerís y el niño es honorión dijo tranquila un dijo pensativo que nombres tan raros dijo 17 un dijo sería 18 los dos saiyajin se fueron para dejar hablar a los androides realmente me sorprende que hayas venido dijo mirando a su hermano nunca fuiste muy de estas cosas dijo sonriendo de lado supongo que como tu hermano era mi deber hacerlo dijo tranquilo y 16 también molesto para que viniéramos dijo señalando a su gran amigo g sonrió divertido se te ve feliz dijo 16 no puedo estar mal estos niños me han hecho conocer otra vida una que pensé que nunca podría alcanzar dijo sonriendo mirando a sus hijos mami dijo celerís me alegro se ve que serán buenos niños dijo tranquilo 16 honoriones tiro sus manos hacia el androide este tomó su mano y le sonrió hola dijo tranquilo un es bastante parecido a ese sujeto dijo serio 17 así aunque no estoy seguro que ese sujeto sea el adecuado pero supongo que tú sabrás el por lo escogiste dijo tranquilo si dijo con una pequeña sonrisa esta niña se parece bastante a ti me pregunto si así habrás sido cuando éramos niños dijo con una pequeña sonrisa un dijo sería tocando las manos de su hija ninguno de los hermanos tenían recuerdos de su vida como humanos normales supongo que es inútil pensar en eso dijo 17 respecto a eso dijo serio 16 pasa algo pregunto 18 hace unos días me encontré con una rara mujer dijo tranquilo de qué hablas dijo confusa era una mujer mayor ella parecía conocerme pero yo no tenía nada de ella en mi base de datos dijo tranquilo ella sabía que éramos androides creados por el doctor maquijero dijo serio eh dijo confusa era una androide pregunto androide de qué hablas si sólo quedamos nosotros dijo 17 serio 18 con todo lo que había pasado con maquijero y el androide 12 ya veo con que ese sujeto te ayudo dijo serio con que hay más laboratorios dijo serio 16 pero no no era un androide pude sentir su energía vital con mi rastreador era un ser orgánico en su totalidad dijo tranquilo eh dijo confundida y qué pasó pregunto 18 estaba curiosa pero 17 estaba tranquilo ella los mencionó a ambos y me dijo que siente lo que les pasó me dijo sus nombres reales para que intentaran continuar con su vida dijo serio que dijo confundida la mujer vio a su hermano que estaba relajado con sus brazos detrás de su cabeza 16 ya me había contado pero no me interesa saber mi nombre cuando era humano ahora soy un androide y 17 es mi nombre dijo serio pero si tú quieres saber el tuyo esa es tu elección dijo tranquilo la mujer se veía pensativa y quieres saberlo 18 pregunto 16 eh dijo dudosa 18 en un principio pensaba como su hermano ella ya no se sentía humana y no le interesaba mucho recordar su pasado pero desde que formó una familia pensó que podría tener de nuevo esa vida ella sabía que vegeta la quería por su personalidad y no por su origen supongo que no hará daño saberlo dijo tranquila la azul y dijo tranquilo la azul y dijo en voz baja con que ese es mi verdadero nombre pensó mirando a su hija un supongo que mi nombre será similar dijo tranquilo la mujer estaba inmersa en sus pensamientos oye está bien que hablemos pero creo que tienes algo más importante que hacer en este momento dijo sonriendo de lado 17 ese sujeto debe estar impaciente dijo divertido a es cierto dijo en voz baja vamos dijo tranquilo 16 si dijo tranquila los tres androides se pusieron de pie deberías cambiarte no estás para el momento dijo divertido señalando la ropa de su hermana a ti siempre te gusta cambiarte de ropa ahora tienes que hacerlo dijo sonriendo de lado tú tampoco dijo divertida je no sé cómo vestirme para una boda de extraterrestres dijo sonriendo de lado jejeje nosotros te esperaremos afuera dijo 16 tranquilo danos a esos niños dijo 17 no son tan fáciles de cuidar dijo dándole a celeris son unos bebés que tanto problemas como digas dijo sonriendo 16 recibió a honorión bueno iré a cambiarme comportasen dijo sería no harán nada dijo tranquilo 17 te hablaba aquí hermano dijo sonriendo divertido jeje sonrió de lado la mujer subió a su cuarto mientras los androides comenzaron a caminar hacia la salida con los niños celeris intentaba liberarse del agarre de su tío oye no te muevas tanto dijo tranquilo a dijo rápidamente deberíamos salir de la casa dijo serio 16 si dijo controlando a la niña los dos androides salieron mientras tanto la mujer llegó a su cuarto me pregunto qué habrá aquí pensó mirando la cápsula la mujer se preparó unos momentos después la mujer androide salió de la casa vistiendo una armadura de combate con capa esto es raro dijo en voz baja mirando su ropa napa se acercó es una boda real los saiyajin somos guerreros era normal que siempre usáramos las armaduras en las bodas también dijo tranquilo ya veo respondió vamos yo seré tu escolta dijo serio gracias dijo tranquila ambos comenzaron a caminar hacia un altar improvisado donde vegeta esperaba algo nervioso dijo sorprendido el príncipe se quedó viendo a la mujer ya que se veía muy bella te esforzaste mucho dijo en voz baja no fue nada recibí algo de ayuda dijo en voz baja napa le había pedido ayuda a jine quien recordaba algo mejor las ceremonias hay ya jins él te está esperando dijo en voz baja la mujer camino hacia el altar napa se adelantó ya que él celebraría la ceremonia hola dijo en voz baja te ves bien con esa armadura dijo algo avergonzado vegeta gracias dijo algo sonrojada pero me siento un poco incómoda dijo tocando la capa no sólo estaban los androides como invitados también estaban raditz y su mujer estás seguro de esto a ti no te gustan las exposiciones dijo en voz baja está bien mientras tú estés bien en este momento no puedo arrepentirme dijo en voz baja je dijo sonriendo la mujer tomó las manos de su futuro esposo bien porque después de lo que dijiste no te dejaría escapar dijo sonriendo llegó el momento dijo napa en voz alta todos prestaron atención en este día unirán su vida vegeta y 18 dijo serio lazuli dijo en voz baja e dijeron confundidos ese es mi verdadero nombre luego les explicaré dijo sería está bien dijo tranquilo napa se acomodó la voz hoy se unirán estos dos guerreros en nombre del rey saiyajin dijo en voz alta hagan entrega de la antigua armadura dijo serio vegeta tomó su antigua armadura la que había usado en namekusei toma dijo algo avergonzado gracias dijo confusa tomando el objeto con esto vegeta promete protegerla al igual que esa armadura lo hizo a él dijo en voz alta ahora ella le dará su nueva armadura para sus futuros combates dijo señalando a la mujer la mujer tomó una nueva armadura y se la entregó a vegeta u dijo observándola ahora la pareja jura por su orgullo mantenerse unida a pesar de todo su destino no será afectado por las adversidades del tiempo ambos pelearán contra sus enemigos juntos y entrenarán a sus hijos para honrar a su rey dijo en voz alta los dos asintieron la ceremonia está terminada dijo en voz alta hoy se ha formado la nueva pareja real la cual está destinada a grandes cosas todos aplaudieron unos momentos después la mujer se acercó a sus hijos felicidades hermana dijo serio gracias dijo con una pequeña sonrisa tenías razón estos niños son muy inquietos dijo sonriendo esta niña no se ha quedado quieto en ningún momento sonrió divertida al azul y sujeto a su hija espero que vivas la vida que quieras dijo 16 tranquilo creo que lo jare dijo sonriendo supongo que también debo felicitarte dijo tranquilo como quieras dijo sería pues felicidades dijo sonriendo los tres siguieron hablando los niños comenzaron a jugar vegeta algo avergonzado movió su capa y se acercó a napa como estás pregunto u dijo serio fue bueno dijo sonriendo ella parece feliz dijo en voz baja viendo a su esposa si dijo sonriendo en ese momento 17 se acercó al príncipe que quieres dijo serio te advierto que si lastimas a mi hermana te la verás conmigo dijo serio jajajaja y que podrías hacerme dijo burlón no soy el mismo de antes dijo serio je interesante dijo sonriendo de lado u dijo serio 17 se alejó para volver con su hermano no puedo creer que vegeta está con esa androide dijo raditz realmente es una sorpresa dijo en voz baja lam que sentirás al enterarte pensó la pequeña fiesta continuó narrador la vida de paz en la tierra continuaba todos vivían sus vidas tranquilamente vegeta seguía viviendo con su nueva familia 18 cuidaba mucho a sus hijos estos crecieron ya que el tiempo pasó el príncipe comenzó a aprender cómo vivir en paz y él apreciaba su familia aunque no lo admitiría pasó un año desde que los mellizos nacieron al pasar el tiempo napa convenció a vegeta para que formalizara su relación con la mujer llevando a cabo una boda al estilo saiyajin antes de la boda la mujer androide se enteró de su nombre real que pasará ahora la mujer usará su nombre real quién era la mujer que le dijo la verdad a 16